Ya no recuerdas lo que Dios olvidó Ya no te acuses por algo que pasó Nunca digas que nada cambiará Porque lo que envíes siempre a ti volverá Es como un eco que responde De seguro si te acusas también te acusará De ti depende la felicidad El presente es el momento De olvidarse del sufrimiento Dios ha prometido un día mejor El presente es el momento De cambiar en gozo al lamento De alzar tu rostro en busca de lo mejor Levantarte, alégrate Hoy se abre el cielo a tu favor Levantarte, alégrate Recibe fuerzas que no te debo amor Levantarte, alégrate 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 Hoy se abre el cielo a tu favor Levantarte, alégrate No le digas a Dios que tienes un gran problema Dile a tu problema que tienes un gran Dios Recuerda la palabra que te dice no temas Que solo sea bueno lo que diga tu voz Es como un eco que responde De seguro si te acusas también te acusará De ti depende la felicidad El presente es el momento De olvidarse del sufrimiento Dios ha prometido un día mejor El presente es el momento De cambiar en gozo al lamento De alzar tu rostro en busca de lo mejor La 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 la... La 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 la, la 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. 60 años de vida, un largo camino, un sentido, una misión. celebra su sexto agésimo aniversario predicando la Palabra de Dios.